¿Cuál es mi cabal? Sastre y Maldonado. Miguel, espero la lucidez, el criterio, el faro, el norte, que nos guíe un poco en este mundo tan enrevesado y tan polarizado hacia un lugar que sea mejor, más confortable, más digno y que nos haga mejores personas. Un vídeo podcast de Ser Podcast y la coproductora. Espero, de José Luis Sastre, que el número de chistes verdes que me tire a la cara como si fueran armas arrojadizas sea el mínimo posible. No pido que no sea ninguno porque sé que es imposible. Pero si se pudiera mantener en dos, tres, cuatro, si el cuarto es muy bueno, ya iría bien. Sabes que estoy aquí, ¿no? Próximamente.